Presentamos, entrevista. Todavía se descarta la presencia de este virus, de esta viruela, pero queremos saber en primera instancia, Claire, qué es la viruela del mono. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad viral y es causada por un virus que pertenece a la familia de los poxvirus, al igual que el virus de la viruela humana. El origen de esta viruela es en África, ¿no?, de lo que entendemos. Sí, correcto. Este virus es endémico en la selva tropical de África Central y del Oeste y es un virus que circula en animales, principalmente en roedores, y que se puede transmitir a las personas. Por eso esta enfermedad es llamada zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de los animales a las personas. Ya, de los animales a las personas, pero entre las personas también se pueden transmitir o se pueden contagiar. Bueno, exacto. Eso es algo que estamos descubriendo con este nuevo brote porque hasta antes del brote, digamos, los únicos casos que se habían reportado en seres humanos eran casos asociados con contacto estrecho con animales. Pero lo que estamos observando actualmente es que por primera vez tenemos un número alto de casos en países fuera de África y en personas que no han viajado recientemente a África y que no han estado en contacto con animales infectados. Entonces, es un nuevo patrón de transmisión que estamos observando para este virus. ¿Y de qué manera se transmite el virus entre humanos, Claire? Bueno, de persona a persona el virus se transmite por contacto físico estrecho y prolongado con las lesiones de la piel o con secreciones respiratorias, es decir, las gotitas que uno produce al toser o estornudar. Y también se puede transmitir a través del contacto con objetos contaminados como ropa, sapanas, toallas. ¿Y el tema del contacto sexual también es una forma de transmisión? Bueno, este virus, hasta donde sabemos, no es de transmisión sexual, es decir, que no se va a encontrar en el semen o en las secreciones vaginales. Pero como se transmite por contacto físico estrecho, pues las relaciones sexuales son parte de eso, pero no es un virus a transmisión sexual. Ahora, ¿qué tipo de sintomatología presentan las personas que tienen este virus? Bueno, los síntomas empiezan como los de una gripe, es decir, con una fiebre alta asociada con dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga e hinchazón de los ámbitos simpáticos. Luego, aparece una erupción cutánea que puede doler o picar y que suele ocurrir al nivel del rostro, de las palmas de la mano o de las plantas de los pies. Y empieza entonces una erupción cutánea con placas rojas que van a evolucionar en vesículas, que son pequeñas ampollas llenas de líquido, y luego evolucionan en pústulas y finalmente costras que se secan y caen después de unos dos a cuatro semanas. Es una enfermedad que suele resolverse por sí sola. ¿Y es mortal esta enfermedad? Bueno, se ha asociado muertes con esta enfermedad. En la mayoría de los individuos es una enfermedad que no es grave, pero puede serlo en ciertos individuos, en niños, mujeres embarazadas y personas que padecen de una enfermedad previa y en particular que son inmunodeprimidas. Pero en el bruto actual que se han reportado más de 500 casos, por el momento no se ha reportado ninguna muerte. Ahora, ¿hay alguna vacuna para el virus del mono? Porque alguien decía que, por ejemplo, los que nos hemos vacunado o a los que de pequeños nos han vacunado contra la viruela, recibimos cierta inmunidad frente al virus o a la viruela del mono. ¿Es así, Claire? Sí, correcto. Esos dos virus, el virus de la viruela humana y el virus de la viruela del mono, son muy parecidos, pertenecen a la misma familia. Y la vacuna contra la viruela humana confiere una buena protección frente a la viruela del mono. Por eso, las personas que fueron vacunadas contra la viruela humana se les considera protegidas a un 85%. ¿Y cuánto puede llegar a afectar? Si bien es cierto que se ha hablado de algunos casos específicos de aislados en algunos países, Claire, pero sí hay una preocupación de que esto se pueda extender. ¿Podría darse, o más bien, podría tener una afectación o un impacto a nivel de pandemia, como, por ejemplo, el COVID, como lo estamos viviendo en este momento, o son cosas diferentes? Sí, son diferentes. Es muy poco probable que el virus de la viruela del mono cause una pandemia como el SARS-CoV-2. Hay muchos factores que difieren entre los dos virus y las dos enfermedades. Entonces, primero, como dijimos, el virus de la viruela del mono, no. Si bien se puede transmitir de persona a persona, la transmisión es solamente a través del contacto físico estrecho y prolongado. Entonces, se considera que la probabilidad de contagio es baja, mucho más baja que con SARS-CoV-2, que se transmite por vía aérea. Entonces, eso es un factor muy importante. También, como lo mencionamos igualmente, frente a la viruela del mono existe una vacuna y también existen ciertos medicamentos. Entonces, no, no, y es un virus que conocemos porque ya se ha estudiado desde ya varios años. Entonces, realmente la situación es muy diferente. Tenemos herramientas para prevenir la enfermedad y tratarla también. Y, como dijimos, es una enfermedad que se transmite mucho más difícilmente entre humanos que la COVID-19. Entonces, las situaciones son muy diferentes. ¿Cómo debería manejar? Algo le escuché yo a la ministra de Salud en torno, precisamente, a evitar, impedir o tener un plan de contingencia frente a eventuales casos en el Ecuador. Pero, ¿cómo se debería tratar esta enfermedad en nuestro país, Claire? Bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por el momento, no son de vacunar a toda la población, más bien de usar la vacuna en personas que han estado en contacto directo con una persona infectada. Y también se podría vacunar al personal de salud. Entonces, eso es la estrategia que se está implementando en los países donde han ocurrido casos. Y parece la estrategia más razonable. Entonces, lo que podría ser recomendable para el Ministerio de Salud es empezar a ver cómo adquirir vacunas. Porque, si bien existe la vacuna, como la viruela humana ha sido erradicada hace más de 40 años, las reservas de vacunas son muy escases. Entonces, eso es algo que se podría hacer, empezar a ver cómo adquirir vacunas en el caso de que la enfermedad llegue al país. Ya. Ahora, hablemos un poquito del tema de los virus, Claire, del COVID. Hablemos, estamos hablando en este momento de la viruela del mono. Pero, ¿qué se espera a futuro? Porque hay quienes decían, y con esto quiero meterme al tema del COVID-19, se habla de un repunte de casos en el Ecuador, luego de que hubo una baja sustancial. Ahora se habla de un repunte. Y a ello se ha sumado el tema de que algunas personas que ya tienen una segunda dosis, o tienen una tercera dosis, no quieren seguirse vacunando. Entonces, ¿a dónde nos podría llevar esta situación específicamente en el tema COVID, Claire? Bueno, lo que sabemos es que el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, no va a desaparecer. Es un virus que se va a volver endémico, es decir, que va a circular en la población humana, y que probablemente cause nuevas epidemias, tal como el virus de la influenza que causa la gripe. Entonces, es un virus con el cual tenemos que aprender a vivir, y es si vamos a observar esta subida de casos, luego bajada, como lo observamos con muchos virus humanos. Entonces, obviamente hay que seguir vigilando el número de casos. La vacunación sí va a seguir siendo obligatoria y necesaria, sobre todo porque es un virus que no va a desaparecer. Es importante que se sigan investigando para tratar de desarrollar nuevas vacunas, más adaptadas a las nuevas cepas, tal vez que puedan conferir una protección por más, de una duración más larga, porque por el momento lo que vemos es que solo tenemos vacunas que necesitan refuerzos cada seis meses, eso no es algo que vamos a poder sostener mucho tiempo, pero si vemos un número muy alto de casos otra vez, puede ser que necesitamos volver a ciertas medidas de restricción de higiene, como ponerse de nuevo la mascarilla en lugares cerrados, etcétera. Lastimosamente, vamos a tener que aprender a vivir con este virus, y la vacunación es la mejor herramienta que tenemos, y es la única manera que tenemos para tratar de volver a vivir la vida antes de la pandemia. Pero usted no ve en un futuro cercano la posibilidad de medidas de restricciones más extremas o más drásticas, tal como sucedió en Shanghái, donde en algún momento tuvieron que volver a un confinamiento. ¿Usted no ve ese panorama aquí en el Ecuador, Claire? No, por el momento no es la situación epidemiológica, no lo justifica, y de hecho lo importante es tomar medidas lo más temprano posible para no volver a esta situación extrema de confinamiento, porque sabemos que las consecuencias terribles que eso puede tener sobre la economía, la salud, etcétera. Entonces, lo importante es seguir vigilando y no dudar en tomar nuevas medidas de seguridad, como volverse a colocar la mascarilla, favorecer el teletrabajo en las empresas, bueno, todas las medidas que conocemos que hemos tomado y que sabemos que estas pueden ser sostenibles. Muy bien, muchas gracias. Interesantes comentarios de Claire Muslin, piróloga e investigadora de la Universidad de las Américas. Hacemos una pausa, ya tendremos más para ustedes. No se vayan.